Mañana vamos a estar haciendo una nueva jornada de vacunación abierta, en este caso para mayores de 30 años, en Hospital de la Vaxada, entre las 9 y las 12 del mediodía. Así que en este caso no es necesario tener turno, es una jornada abierta. Cualquier persona que tenga más de 30 años puede concurrir con su documento, por supuesto con barbijo y respetando obviamente los horarios y todas las formas del operativo, puede recibir su primera dosis. ¿Hay un número de dosis que se van a aplicar mañana? No, no hay un número exacto. Nosotros siempre, como ya lo hemos contado, cada vez que hacemos una jornada abierta estas características, es porque ya hemos podido recorrer todo el padrón de personas que han manifestado su voluntad de vacunarse, otorgándoles turnos. Por supuesto siempre hay alguna persona que porque está aislada o por la razón que sea tiene que reprogramarlo, pero bueno, se reprograma. Y cuando vemos que son muy poquitas las personas que quedan en el grupo, ya estamos en condiciones de hacer una jornada abierta porque más o menos tenemos una estimación de cuánta gente puede llegar a concurrir y sabemos que contamos con las dosis y la capacidad para atenderlos. Para reforzar también, porque muchas veces hay consultas, si hay una persona de 50, 60, 70 años que hasta el momento no ha recibido su dosis contra el coronavirus, ¿es una buena oportunidad concurrir mañana? Claro, sin lugar a dudas. Nosotros cuando decimos jornada abierta para mayores de 30, es mayores de 30 independientemente de la edad que tengan, digamos. Por eso siempre nosotros insistimos en esto, la vacunación en el mundo, digamos, es una de las estrategias principales en relación a la pandemia y por eso es importante que las personas puedan tener su vacuna. Así que cualquier persona de más de 30 años, independientemente de la edad que tengan, que deseen ser vacunados, bueno, mañana es una muy buena oportunidad, en un horario de 9 a 12, pero con un operativo muy grande, con mucha gente, así que también es importante recordar que es para residentes de la ciudad de Paraná, por eso insistimos también, hoy hubo operativo, perdón, mañana hay operativos en Colonia Avellaneda, hubo vacunación toda la semana en las otras localidades aledañas a la ciudad, por lo tanto, personas de la ciudad de Paraná que tengan 30 años o más y no han recibido su primera dosis, mañana de 9 a 12 en el Hospital de la Baxar.